Esta vez tiene que ver con la carretera Panamericana, kilómetro 14 en San Martín. ¿Qué pasó ahí? Cerraron completamente el paso. ¿Quiénes fueron? Fueron los habitantes de cinco comunidades que no han recibido, escuchen bien, agua potable en cinco meses, en cinco meses, sin ninguna gota. Por eso cerraron y están pidiendo a las autoridades que hagan algo al respecto. La Cruz Roja